En el Evangelio de este día lunes, escuchamos que Jesús dijo a sus discípulos, No juzguen para no ser juzgados, porque con el criterio con que ustedes juzguen, se los juzgará, y la medida con que midan, se usará para ustedes. ¿Por qué te fijas en la paja que está en el ojo de tu hermano, y no adviertes la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, deja que te saque la paja de tu ojo, si hay una viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. En estos días vamos a escuchar una serie de advertencias que Jesús realiza a sus discípulos. La primera de ellas es la de no juzgar, que no es simplemente tener una opinión. La palabra significa juzgar duramente, actuar de juez, condenar. Jesús quiere impedir, por parte de sus discípulos, una actitud de orgullo, menosprecio y superioridad frente a los demás, que lleve a una postura farisea de condena y recriminación del pecado de los demás. El ejemplo de la viga en el ojo propio es ilustrativo del no juzgar para no ser juzgados. Puede tratarse de un proverbio popular, aplicado al evangelio. La aguda observancia de las faltas de los demás, combinada con la complacencia hacia el propio carácter, es el tema común de muchos proverbios en todas las culturas. Estos versículos no afirman, en modo alguno, que el principio de no juzgar signifique únicamente la invitación a ver la viga propia en el trato con los demás. Juzgar al prójimo significa hablar mal de él o juzgar mal. Esto equivale a despreciar la ley del amor. Igualmente debemos ver y a veces decir lo que es condenable en una acción, pero no debemos juzgar la responsabilidad del otro ni sus intenciones, que sólo Dios conoce. De esta manera, el contenido del texto está puesto para resaltar que el que juzga pasa a ser juzgado, porque sólo a Dios corresponde juzgar a los hombres. El hombre, al hacerlo, se atribuye a un poder que no es suyo. En la práctica, esto puede plantear algunas preguntas. ¿No nos llevaría a una tolerancia excesiva? ¿No podríamos corregir la falta de los demás por no tener la suficiente autoridad moral para hacerlo? El mismo Jesús ha planteado en otros textos la corrección fraterna como algo posible y obligatoria al interior de la vida cristiana. Lo que sí queda claro es que Jesús no quiere que una persona corrija a otra considerándose perfecta, con orgullo y dureza. ¿Cómo te atreves a ver la paja en el ojo ajeno? Y no miras en los tuyos, corazón de mis entrañas, que tienes un gran madero. ¿Por qué publica tu boca, la falta de tus hermanos? Si tu corazón se quiebra, cuando intentan tus dos manos, tirar la primera piedra. Y recemos juntos esta oración, Señor, dame un corazón humilde, para no creerme perfecto, ni con derecho a ser juez de mis hermanos. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre. El Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, los acompañe siempre.